Cada día es más común que niñas, niños y jóvenes dediquen más tiempo al uso de redes y dispositivos de telecomunicaciones. En muchas ocasiones, tanto ellos como los adultos no cuentan con la suficiente sensibilización sobre los riesgos que enfrentan al utilizar de manera cotidiana las tecnologías de la información. Con la finalidad de brindar las herramientas necesarias para fortalecer la experiencia educativa en línea, la Secretaría de Educación Jalisco te ofrece el curso de ciberseguridad para promover una cultura de seguridad digital y hacer de ti un usuario alerta y consciente que navega de manera segura. Gracias por ver el video.